Autoridades, padres de familia y alumnos de la provincia de Santiago de Chuco protestaron por las calles de dicha ciudad para denunciar que actos de corrupción estarían afectando la obra de reconstrucción del colegio emblemático César Vallejo. Por culpa del gobierno, alumnos en las calles, por culpa del gobierno, alumnos en las calles, por culpa del gobierno, alumnos en las calles, por culpa del gobierno. Los padres de familia detallaron que la obra tiene un retraso de cinco años. Pidieron a las autoridades de la Gerencia Regional de Educación y al Ministerio de Educación que den una solución urgente a este grave problema. Caso contrario, tomarán las instalaciones. Aseguran que varias empresas han tomado la aposta en la culminación de la obra, la cual en la actualidad luce abandonada. Más de mil alumnos son afectados. Para resolverle el contrato, por el incumplimiento de algunos pagos por parte del premier. Asimismo, de haberse constatado el día de ayer, luego de haberse constatado que no están trabajando, iba a ser un informe para que se reinicie un proceso que consiste en la elaboración de un nuevo expediente técnico. Los estudiantes de dicho colegio vienen escuchando clases en ambientes inadecuados, espacios muy reducidos y en aulas prefabricadas. Gracias. Gracias. Gracias.